Hey, hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, yo hoy les traigo otro para leer, mira les voy a explicar bien, hoy les traigo el juego de los miners, eh, porque, este, el video se dio, me lo hice de prueba, y me di cuenta que el juego tenía anuncios, así que como se van a dar cuenta, apague mi internet para que no me vaya molestando con eso, y me hago que ahora si la grabación, aparte con una grabadora, va a estar más fluido, bueno, por eso lo van a sentir bien, que ahora si vamos a estar, con un nuevo episodio, donde por fin nos quedamos en, en New World, donde regresamos a mi mundo, este estaba probando hace rato, acá es mi mundo chidi, que donde aquí llevamos la última vez que no nos quedamos, y la verdad, ahora si vamos a jugarlo de veritas, y vamos a apoyar, que ahora esto es ver, sería, al placer ser, yo quería con mi mejor arper de mi, de la encuesta que hice, mi pestaña de comunidad, que era la mitad y mitad, creo que lo dejaré aún en proceso para, para después, pues, pero bueno, así que vamos a continuar aquí, y ojo, que el siguiente juego va a ser episodio de Power Warriors, porque ya viene, desde la última vez que lo traje con ustedes, y esta es con la nueva versión que subió el creador, desde la 11.0, no sé qué onda, así vamos a intentarlo, ok, esto no sé qué rayos es, a ver, no, no quiero anuncios para vivir, y nos quedamos aquí, en nuestra casa, bueno, casa, y nos olviden que aquí tenemos una cueva, y aquí estamos construyendo cosas, y recuerdo que iba a ir aquí por madera, es cierto, a ver, aquí tengo un tablón, y tenemos madera de gratis, esto qué rayos es, al, puedo hacer escalera, ok, eso luego lo hacemos, y necesitamos, un, un, un libro, el libro, que nos dice qué cosas craftear, a ver, el cofre, el cofre, como se hace, tres de madera, o dos, el cofre grande, a ver, creo que voy a hacerme un cofre pequeño mientras, ehh, como rayos hace, con tres, no, a ver, a ver, como rayos hace, si se hace con tres de madera el cofre, no, y con eso se hace con dos, si es tres de madera, no, a ver, el cofre se hace con tres de madera, pero no me deja, a ver, Acá, acá arriba, acá abajo A ver Acá No, voy a decir, pongo el cofre y no me deja para nada A ver, muy interesante O tal vez algo no esté haciendo bien Tal vez necesito poner aquí Tres de madera todo junto No, pero no me deja, ¿pongo el palo o no me deja nada? A ver, hago un palo, pero me da palos A ver, ¿cómo rayos hace el cofre? Que alguien me explique Que alguien me explique cómo se hace un cofre Yo solo quiero un cofrecito Yo solo quiero un cofre Bueno, mientras tanto guardaré cosas aquí Mientras no muera, todo va a estar bien Necesito un pico, ¿cómo rayos hace un pico? Dos palitos y tres de madera A ver Dos palitos y tres de madera Vamos por acá Aquí arriba De hecho nos va a quedar exacto Y pico Tendremos un pico por acá Ok, tenemos esto Tiempo de minear Ahora con esto ya podemos minear algo de piedra Mientras tanto De hecho esto no para de... ¡Ay! No, no, no me digas eso No, no quiero caer aquí abajo Porque ya vimos, ya vimos la otra vez Que aquí está horrible Hmm Voy a usar los bloques de tierra Para poder Estuar estas partes Porque yo Ni loco pienso pasar por aquí Aún Porque no estoy No estamos ni preparados Para eso ¡Ay! ¡Ay! Ok, ok, ok Al parecer ahí hay más cosas Y no sé cómo Ok, a ver Luego continuamos picando Vamos a por madera Porque no tenemos Así que vamos para allá ¿Tú quién rayos eres? Ok Y ahora vamos por acá Aquí ya no debe haber animales Ni zombies Ni nada Porque estamos este... He hecho que hay uno Vamos a ver si lo matamos de una vez Toma, 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 toma Toma, 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 carnal Toma, toma Muere, 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 muere Muere, muere Ahí estás ¿Cómo ves? ¿Cómo la ves? Y ahora aquí vamos a intentar A ver ¿Cómo era que se ponía esto? A ver Tush, tush, tush Tush, 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 tush ¿Cómo era que se rompía? ¡Auxilio! Que alguien me ayude a salir Bueno, este bloque creo que lo daremos Ah, no Creo que tengo una forma de recuperarlo Así es Tush Pero ahora no tengo como subir Así que ahorita lo arreglamos ¿Sí? No Pasa Ah, aquí hay un árbol Bien hecho Y ahora, a ver Necesito aquí Algo para poder Aparte no tengo ni comida Así que necesito cuidarme ¿Esto se puede comer? ¿Cómo se come esto? A ver ¿Cómo se come? A ver, algo puedo hacer Necesito comida Que me muero de hambre ¡Ah! ¡Ah! ¡Ey! Yo solo quiero Oye A ver tú Tranquilo Te me calmas, ¿eh? A la mecha A la mecha Ay, no Ay, no No, no No Uy Ok, tranquilo Tranquilo, tranquilo No sé Ay, lanza hachas El puerco marrón Tush Y me mató otra vez No, gracias Y ahora Perdí mis No Voy a ir a poder Voy a recuperar mis cosas No puede ser Morí otra vez Yo me lo creo Ok, aquí Ahora acá Ok Caí en el agua Esta A mí me recuperé mi hambre Porque es lo que me preocupaba antes Y ahora aquí están mis cosas Y el puerco animal está por aquí Este me lo voy a echar a palazos ¿Y qué rayos es eso? A ver Muere Muere ¿Qué tienes contra eso, carnal? ¿Qué tienes contra eso? Yo solo quiero un árbol Yo solo quiero un árbol Talar el arbolito Y ser feliz Yo solo quiero talar el cochino árbol Quédate en el agua Ok, quédate ahí, quédate ahí Tush ¡Ah! Se hace más pequeño Es un slime A ver Tranquilo Toma Ahí está Dios santo Ahora continuamos con el árbol Me enviaron un mensaje por mi celular Ahorita estoy ocupado No quiero a nadie ahorita A ver Talamos todos los árboles posibles Otro más Otro, 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 otro Tush También esto cuenta, también esto cuenta Necesito todo lo posible para poder conseguir comida ¡Y mi hacha! Bueno, no importa, sí Bueno, mejor vámonos de aquí Mientras sea más rápido, mejor Porque luego aparecen los puercos monstruos Y no queremos que nos afecten Ay, bien, como se los dije Ven, nada más veo que digo monstruos y aparecen puercos Ok, aquí puedo otro bloque ¡No! No tengo bloques Bueno, sí tengo, tengo 14 bloques A ver A ver, a ver Ponemos este aquí Ya sé que estoy desperdiciando madera y pierda, chicos, lo sé Pero no se preocupen que ahorita voy a regresar Oh, su mecha, me están matando aquí Ok Ay, no, está lleno de zombies, mi casa A ver Ok, a ver Creo que hay una forma de poder pasar sin que ellos me vean Y bajamos Uff Uff Estamos seguros en nuestra zona segura Y ahora vamos a craftear toda esta madera Que nos va a servir de perla Tush, 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 tush Otra, 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 otra Cofre de aquí, tush Bueno, tenemos Tsun de angolias Perfecto Tenemos un cofre pequeño Perfecto Bueno, bueno, un segundo Lo bueno Eh Llegamos la trompa Por aquí ¿Este dice? TAB más B Ah, y con esto abrimos Perfecto Vamos a llevarnos No sé si esto se puede comer Ahorita lo vamos a checar Continuamos Esto no Estos deben ser semillas de árboles No tengo ni idea Ahí se están matando a los zombies, lo estoy viendo arriba Esos son brotes, me imagino Y esto lo guardamos mientras Ok, para esto lo llevaremos en el inventario Ok, tenemos un cofrecito mientras tanto Y, ok Creo que tenemos Una oportunidad de conseguir esto Sin que nos maten A ver, necesito hacer una trampilla Porque si no, aquí van a entrar los puercos zombies Y nos van a descubrir A ver, como se hace esta puerta No, plataforma de madera no Quiero una puerta sencilla Donde podamos cerrar aquí Porque los zombies nos van a Destrozar la vida A ver, como se hace la cama Igual como en Minecraft, a ver A ver, a ver, a ver Necesito una puerta de madera Una puerta, una puerta, no hay algo aquí parecido a una puerta de madera ¿Qué es esto? ¿Clot Stand? Puerta No, pero la puerta no quiero Quiero una puerta que entre por el suelo O solo que construyamos Una parte fácil A ver, aquí tenemos Ventanas Que me servirían No sé por qué Antoches Creo que podemos conseguir carbón en un futuro Pero no encuentro la puerta de madera O sea, no encuentro puertas de madera ¡Uh! Comida Se la riparon Ok, ¡Uh! Un plato de esto y tres de estos Ok, ¿y cómo se hace esto? Con uno de arcilla ¿De dónde rayos se consigue la arcilla? No tengo idea Ok, semillas Semillas Con un tomate y uno de estos ¿Qué hacemos con la caña de azúcar en sí? ¿No las podemos comer? Hasta ahora no tengo nada que me sirva O sea, estoy investigando Estoy checando aquí Y ahora nada por ahora, ¿eh? Nada Ah, o sea, nada, nada Por ahora, nada Híjoles Tendremos que sobrevivir así mientras tanto Llevaré el pico y llevaré mi pala Porque voy a empezar a excavar como loco por aquí Y a excavar como promedio Bueno, ya es de día Uy, me vendría bien una espada A ver Mientras ellos... No, no quiero No quiero sus anuncios puercos No quiero Ahí está, a ver Ahora me vendría bien una espada A ver Esto lo hacemos aquí Hacemos unos palos Unos palos Y ahora esto lo ponemos acá Y hacemos una pequeña espada Ahora sí estamos Equipados con qué enfrentarnos a estos monstruos De hecho la madera me la voy a guardar Porque más le vale la pena guardar esto A ver, era así Y con B Ahora guardamos esta madera Y creo que esto me lo puedo comer A ver, déjame checarlo A ver, B Con B acá No, con B arriba Con B a un lado Con B al otro Creo que esto lo puedo cultivar Y luego hacerlo azúcar A ver, déjame checarlo aquí En la mesa de... Bueno, luego ya lo checamos Esto vamos a guardar esto en el cofre Y los brotes voy a ver si puedo cultivarlos Junto con esto Ok Vamos a matar unos cuantos zombies Ok, viene un puerco Ok Este zombie acá Bien Lo evitamos Lo evitamos Perfecto ¡Ah! Me pega, me pega, eh Me pega, me pega Yo seguiré pegándole No Que me mata, eh Que me mata otra vez el puerco Ok No, no, no Me derrubas Ok Puercos anuncios Quiere intentar hacer propaganda Ok, estamos bien Y él ni se la... ¡No! Ok, tenemos una plaga En nuestro... En nuestra casa No puede ser Tenemos una plaga en la casa Ok, aquí me voy a poner a talar Como loco Porque necesito fuerzas ¡Un cuchillito, un cuchillito, un cuchillito! Comida, comida gratis 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 Ok, aquí me voy a enterar como loco Porque si no No continuaremos bien en esto Así que vamos Ahora picamos No importa lo que tarde El puerco zombie está en mi casa Es lo que me da Cosa A ver, si tapo por acá Voy a... Voy a revelar mi posición Así que mejor voy a continuar Cavando por acá No importa lo que pase A ver, aquí Marrano Te crees muy listo, eh Te crees muy listo ¡Ah! ¡Ah! A ver Ven acá No te tengo miedo No, me va a matar Me va a matar el puerco ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Me morí! Ok, estoy en mi casa No pasa nada El puerco zombie está por acá Es un zombie y desapareció ¿Qué dices? Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí A ver Tengo que meter la espada rápido Tengo que meter la espada ¡Mátalo! Batalla épica contra zombie ¡Mátalo! 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 ¿Qué me dio? Carbón Se la rifaste ¡Ah! Estuvo cerca Ok, tenemos zona de... ¿Y dónde rayos está mi pala? ¿Y mi pala? Me la gasté Bueno Tenemos a un pico Voy a picar piedra a lo loco ahorita Para ver si puedo conseguir algo con esto A ver, pico, 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 tom Pico, pico, poco, paja Ok Estaremos aquí bien por ahora Y pues de modo así Picar tierra a lo loco así Tush Y tenemos más piedra por acá Más piedra, más piedra Oh, aquí puedo romperla, ¿no? A ver Ok, aquí tenemos carbón gratis Creo que tendremos nuestra primera casa iluminada ¿Dónde rayos estoy? Creo que puedo hacer... No, no tengo nada ¡Ay, hay un zombi! No veo nada Ok, aquí es donde tapé Donde está lleno de monstruos Ok, busco un lugar seguro Busco un lugar seguro Aquí No, aquí no Aquí sí Aquí por abajo ya Ok Ok, construye 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 Ok, aquí Y aquí está Está sellado Ok, no te preocupes Pon un bloque acá Pon un bloque acá No pasa nada Y aquí picamos como locos Vamos a regresar a nuestra zona No pasa nada No pasa nada Me recupero Y ahora Aquí Aquí rompe Y No sé qué rayos Allá hay abajo Pero está horrible Yo olvidaba De lo feo que era allá abajo No, no No vuelvas a caer No, no Porco monstruo Porco animal Porco animal Voy a morir Voy a morir Estoy seguro que muero aquí Otra vez Ok, recupero el lugar otra vez Y cierro aquí otra vez Y cierra aquí Ay, no puede ser La sentí cerca A la mecha Ni yo me lo creo Creo que lo más seguro Hasta ahora va a ser Una casa subterránea Porque es que A la mecha Incluso afuera O abajo O donde sea Está peligroso Bueno, vamos a ver Qué vamos a hacer Vamos, vamos, vamos Aquí Rompe esta piedra Con tu cabezota Rompe esta piedra Tienes que romper la piedra Sí o sí Rompela Vamos ¿Qué rayos me dan dinero? A ver Ok, bien Ok Estamos perfectamente bien Y aquí es donde inicio La excavación Pero está bien peligroso ¿Cuánta piedra llevo conseguida? 8 ¿Y cuánto puedo hacer Con 8 de piedra? Un horno Me basta con ahora Ok, ahora tenemos Un nuevo método Que ahora es Con ahora Un hornito por aquí Lo voy a poner por acá Igual A más B Ponemos aquí el carbón Y cocinamos comidita gratis ¿Qué es esto? ¿Mejorarlo a nivel 1? Uy, cuánto dinero Tengo Cuatro monedas Ay, ya veo ¿Para qué sirve la moneda? Ok Ok Tenemos un espacio Abiertamente abierto Necesitamos excavar por acá Así que me pondré Así que me pondré Como loco a excavar aquí Sin encontrar una cueva ¿Por qué? No entiendo ¿Por qué hay rayos? Hay una cochina Cueva aquí Y así no puedo Uh, uh Carbón gratis Bien, 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 bien Bien, 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 bien Bien, bien Ok, bien Que aquí no haya Ningún puerco animal O donde caerme Bien Bien Por ahora vamos súper bien Y ahora aquí abajo Presiento que hay un hueco Bueno Por favor Que no haya Uf Uh Esto no sé cómo se pica Pero Esto lo podemos picar después A ver Aquí Vamos a hacer túneles Uf Tenemos mineral nuevo Mineral nuevo, eh, chicos Tan mal no voy Tenemos un mineral nuevo Y aquí Perfecto Y aquí arriba Vamos a tapar Aquí vamos a hacer Nuestra pequeña casa Aquí vamos a tapar Mientras tanto aquí Acá Acá Y acá Y tenemos seguro Toda esta zona para nosotros Va a ser como una cueva y casa Mientras tanto Y aquí tenemos carbón gratis Tenemos muchas cosas Ilimitadas que hacer Uh Ya puedo cocinar comida Y ahora esto supuestamente Ya me lo puedo comer, ¿no? Ah, perfecto Ahí dice Am, 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 am Ok, pero lo voy a ahorrar Cuando tenga menos comida Ok, esto Continuamos aquí Y fast No, no, no Era aquí que quería cerrar Aquí vamos a quitarlo fácil Rompiendo con nuestra cabezota Y perfecto Muy bien que abajo está La cueva de la muerte Así que hay que cuidarnos Bien De lo que nos enfrentemos Uf Ok, ahí hay un puerco zombie Aún no quiero enfrentarme a él Porque me da un No, no quiero dinero ahorita Me da un mal presentimiento ahorita Ok Vamos a ir excavando lentamente En una parte más tranquila Y segura Ok, veo que ahí hay un hueco Así que hay que aprender a cavar poco a poco Y aquí tenemos piedra Pero lo que el problema es que hay abajo Un momento, creo que puedo Ah, si soy un menso Aquí puedo cavar toda la piedra Y ya puedo hacerme un pico nuevo Y más resistente Muy bien Ok, ok, ok No malo, no malo Y ya luego esto lo tapamos Con algún material bonito Ok, no vamos nada mal ¿Cuánto llevamos? Llevamos 19 minutos Y vamos bien Ahí se me rompió el pico A ver Madera Tenemos aquí esto Y ahora vamos a poner un pico nuevo Pico de madera A ver Tres pas Uff 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 Que padre Ahora si tenemos esto Uh Antorchas 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 Bien Ya nos podemos iluminar algo Ahora vamos a poner una pequeña Antorcha Por Oh Un esqueleto Marrano 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 No Ah Ah A ver A ver Que viene Que viene el marrano Ah Uff Ok, tranquilos Tranquilos Todo está bajo control No quiero nada de esto Se meten animales a mi casa Y eso es porque Se me olvidó iluminar la zona No pasa nada Ahorita no le echamos espalazos Ahorita que Recupere vida De hecho voy a comer algo A ver Este Se fue Vamos a recuperar vida Rapidito comiendo Que es la técnica esencial A ver Mimimimimimimimimimam, ok, ala Ya, ni modo Ok Mala, prepárate Cuando él venga, vamos a atacar con todas nuestras fuerzas, eh Pondremos mientras una antorcha por aquí Wow, ya ilumina, es grandísimo una antorcha, eh Ok, que viene este señor ¿Qué hora? Ok, que sigue ahí, eh, que sigue ahí Ay, no, son dos Son dos, son dos Ya me ha muerto uno Otro más No sé que puedo Ok, otro Le damos por acá Buenísima, soy un crack Uf, estuvo cerca, casi no la contábamos Ok, aquí lo tenemos Y a picar como loco esta piedra que tenemos acá con nosotros Tush Pau Y a ver como pico la parte de arriba Ok, solo que pongo un bloque acá Pero bueno, ya no pasa nada Tenemos piedra suficiente, creo yo Pero vamos a llenar esto de tierra Para que ya Con eso sea suficiente No, a ver, esto lo dejamos acá Y esto lo cerramos Lo cerramos, ¿qué cosa es eso? Ok, nuestra zona de por allá aún no va a estar segura Así que vamos a cerrar esto mientras por aquí De hecho, ¿qué rayos puedo hacer una puerta? Ok, esto por acá, esto por acá Y esto por ajulla Bien Tenemos sellada toda la zona Y de hecho aquí abajo ya puedo empezar a picar aquí A ver con algo Pronto, pronto conseguiremos más cosas Pero mientras tanto Yo había que haber tapado toda esta zona Pero prefiero mejor por aquí No llevamos mucho avance que digamos en el episodio 2 Pero estamos Estoy haciendo lo que podemos para poder conseguirlo, ¿eh? Pero bueno Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse que es totalmente gratis Y no olviden seguir apoyando la serie Para que continuemos jugando aquí Porque la verdad Estamos aquí Súper Súper trabados En este En este Intentando sobrevivir aquí Pero bueno Les doy un saludo a todos No olviden suscribirse Y activar la campanita Para ver más videos míos Les doy un saludo a todos Y adiós Nos vemos en el siguiente episodio ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!